Sí, lamentablemente en esta semana tuvimos accidentes de motos casi en los mismos tiempos. Uno se dio en el sector de Pichanillas y otro vía hacia Cuenca, el sector de Masta. En el sector de Pichanillas los compañeros asistieron, donde atendieron a una persona de sexo femenino, mayor de edad, quien se le valoró en el punto con una paciente con policontusiones y posterior se le dejó en el mismo lugar, ya que la paciente indicaba que ella se dirigía a la ciudad de Cuenca y que ella misma quería, por sus propios medios, dirigirse a algún centro de salud de su ciudad natal. Estaba viajando en una motoneta hacia la ciudad de Cuenca desde el Cantón Santisabel. Bueno, estos dos accidentes se dieron este día domingo a partir de las 5 y 30 más o menos. En el sector de Masta se dio un accidente de una moto, donde estaba el conductor y un acompañante. El conductor era un paciente masculino mayor de edad y la acompañante una paciente femenina menor de edad. En relación era padre e hija. Al llegar al punto encontramos con la paciente femenina que lastimosamente había perdido la vida y estaba sin signos vitales. Entonces, el paciente masculino, él estuvo también un poco con policontusiones, pero no se dejaba atender. Posterior a esto, le pudimos atender al señor y trasladarse al hospital de Girón para exámenes y valoración complementaria por parte de médicos del hospital de Girón. Lo que podemos decir es que el señor, el padre, quien conducía la moto, nos indicó que ellos estaban dirigiendo hacia la ciudad de Cuenca. Atrás de él venía un camión y un bus, donde comenzaron a rebasar estos dos vehículos y él trató de orillarse hacia la cuneta y posterior perdió pista y se vira. Y de ahí es el camión que le pasa atropellando a su nena y pierde la vida instantáneamente. Bueno, nosotros al llegar al punto ya estaba la comisión de tránsito con su personal también, quien había valorado ya la escena, en la cual con el paramédico de nuestra institución procedió también a revisarle a la paciente, en donde nos indicó ya que realmente se ha dado el deceso de la niña. También llegó lo que es medicina legal para hacer su respectivo trabajo, lo que es levantamiento del cuerpo. Y nosotros procedimos también ya a retirarnos del lugar con nuestro paciente, hacia el hospital de Girón. Entonces sí, llegar con un mensaje hacia los conductores que por favor hagamos conciencia, en el momento que estamos conduciendo, siempre respetando las leyes de tránsito y más que todo priorizándonos la vida, que es lo más importante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.